Si estás buscando información del nuevo Nier Replicant, chécate primero este video, link acá arriba y en la descripción. Una vez que lo termines, vuelve para acá. Y bueno, si es que ya todos estábamos felices y contentos con que Replicant tendría su versión mejorada, aún así Taro no estaba satisfecho y nos tenía una segunda sorpresa preparada, y es el misterioso juego Nier Reincarnation. ¿Pero qué es este juego realmente? Tenemos muy poca información al respecto, lo único que tenemos confirmado es que será un juego para móviles, y está disponible para iOS y Android. El juego ya está siendo desarrollado por AppLibot, quienes tienen entre sus trabajos previos Gangrod Joker y Magic Academy Grimoire. Y honestamente, nunca he jugado ninguna de sus producciones, así que no podría entrar en detalle sobre la calidad de su trabajo, pero si Square ha confiado esta franquicia a ellos, es de esperar a algo bueno. Entre el staff tenemos de nuevo a Yosuke Saito como productor, Keichi Okabe como compositor, y Yoko Taro tendrá el rol de director creativo, por lo que no estaría dirigiendo al 100% el proyecto, pero sería quien establezca el rumbo y la continuidad del mismo. En el diseño de personajes tenemos a Akihiko Yoshida de parte de Side Designation, quienes son popularmente conocidos por Granblue Fantasy. Con respecto al tipo de juego, la página oficial solo nos dice que será un RPG, y tomando en cuenta las formas en que Square Enix genera ingresos en la mayoría de los juegos móviles, puedo especular que será un Free-to-Play con elementos de juegos gacha, para generar ganancias, similar a como funciona Sino Alice o Final Fantasy Brave Exvius. Claro que puede estar equivocado y ser algo diferente. Quién sabe, tal vez experimentar con algún juego Dungeon Crawler, o tal vez algo estilo Fumito Ueda. Sobre la historia no tenemos nada más que un trailer que muestra diferentes escenografías de lo que parece ser un solo lugar, con vasta cantidad de estructuras de gran tamaño, que en cierto punto me recuerda un poco a la Gran Torre de las Máquinas de Autómata, la figura de una niña o niño, quien está acompañado con un pequeño ser flotante, que usa una manta como si de un fantasma se tratase. En el trailer también nos muestran palabras claves, que son memorias, anhelos, soledad y salvación, y que este lugar es llamado The Cage o la jaula. Viendo un poco más a detalle la niña, vemos que en el trailer tiene un vestido similar al de Kaine, e igualmente tiene el brazo y piernas vendados, lo que nos hace suponer que esta pueda ser Kaine en su niñez, y posiblemente el ser que la acompaña será un tyrant a medio paso de fusionarse con ella. Pero ¿qué está haciendo en este misterioso lugar llamado la jaula? ¿Y por qué se mira totalmente deshabitado? Además, el nombre del juego, Reincarnation, ¿será una pista de lo que tratase? Reincarnación no está tan fuera de contexto, ya que en el mundo de Mier, los Replicants de cierta forma reencarnaban cada vez que morían, en nuevos cuerpos basados en la información de su Gestalt original. Aunque tal vez, y debido a la escenografía, este es el mundo donde viven los últimos Replicants y Gestalt que quedaron después de la muerte del Shadow Lord, y esta pequeña será una reencarnación de Kaine, tratando de sobrevivir o de pronto renacer a la extinta humanidad. La verdad podemos sacar muchas teorías, pero por el momento lo mejor es esperar a más información de él, además de que según Josuke Saito, el juego está tratando de estar listo lo más pronto posible. Y teniendo en cuenta que los juegos móviles tienen un proceso de desarrollo mucho más veloz que juegos de consolas, es posible que a fin de año o a inicios del próximo, ya podamos conocer a full de qué trata esta propuesta. Sobre si será lanzado para nuestro territorio, esa es otra incertidumbre. Al fin y al cabo, muchos de estos tipos de juegos solo se quedan en Japón, ya que tienden a no generar lo suficiente por el público occidental. Esperemos que la fama de Automata apoye a que Square Enix tome la decisión de también traernos este título a América y Europa. En cuestión de juegos, eso es todo lo que se ha anunciado de parte de Square, donde en el stream oficial donde se anunció esto, luego continuaba una interpretación en digital de la obra Jor-Ha 1.3 AA, y luego el concierto orquestado 12020, donde tenemos nuevos dramas de audio protagonizados por Nier Hermano, Yona, 2B, 9S, Emil, el POD 153 y el POD 042. En varios de estos dramas, los personajes no tienen historias que sean cruciales para expandir el lore del Yoko Verso, pero por supuesto, siempre es un gusto volver a reencontrarnos con estos personajes después de tiempo sin conocer de ellos. Lamentablemente, tanto el concierto como la obra solo eran accesibles para miembros premium del servicio, y es algo que solo está disponible para usuarios japoneses, por lo que no pudimos verlo nosotros mismos. Tal vez en un futuro tengamos algún escrito del guión de estos personajes del recital, para al menos saber de qué trataron los audiodramas. Y finalmente, el stream finaliza con una charla casual donde desarrolladores y público hacían preguntas y respuestas sobre la franquicia y demás de Nier y su staff. Algunos datos interesantes los he traducido gracias a que Reca los había publicado en su Twitter, y si están interesados en estos datos como más info sobre Discord y los androides Giorha, los invito a pasen a mi Twitter y los lean en español. Y ahí nomás, pues me siguen tan bien que en esa red es donde estoy publicando las noticias más recientes, aún antes que las publicar aquí en el canal. Y esa es, por lo menos, la información más importante que tenemos acerca del nuevo versión de Replicant, el nuevo Nier Reincarnation y la festividad del décimo aniversario. Taro nos da un teaser de que aún faltan más cosas que decir para un futuro cercano, así que podemos esperar que más contenido, ya sea como videojuego, obra o novela, aún no se haya anunciado y nos lo estén preparando para una fecha futura. Es estar al pendiente. Y bueno, ya saben que si quieren estar al día sobre más noticias de Taro, sus juegos y charlas sobre otros videojuegos RPG, lo mejor es que se suscriban acá al canal donde estaré hablando más a fondo de estos temas mientras más info tengamos al respecto. Nos vemos en otro.